...el primero kilómetro. Les recordamos que tienen que estar presentes, esto ya seguramente todos lo saben. Y obviamente, la frutilla del postre mañana, el auto. Vamos, señora Intendenta. Ahí está, a ver si el primer papelito se lleva a la moto. ¡Perfecto! ¡Tres mil doscientos noventa y cuatro! Está que viene, mi amigo. Que después tenemos que seguir bailando con el inicio. Muy, muy buena banda. Que está haciendo delirar a toda la juventud de la playosa. Mañana estaremos con Josecito Berardi, Oscar Locarelli aquí, sobre este escenario. ¡Ha salido otro número! ¡Les digo! ¡Mil veintiocho! Ahí está el otro número que salió. Bueno, señoras y señores, playosa, región. ¡Mil novecientos noventa y tres! La señorita Graciela. Graciela Negrón. Bueno, fuerte el aplauso. ¿Eh? ¿De dónde es? De la vecina localidad de Los Zorros. Los Zorros presente. Ya que llamamos y anunciamos a Los Zorros a Fabián Garfione, hombre de la Radio 92.7. Hemos estado conversando allí, un saludo para él, que siempre están presentes en los carnavales. Bueno, señorita, ¿qué se siente haber ganado una moto cero kilómetros? Bueno, el sueño de la jovencita es tener... Oh, usé casco, ¿eh? Perfecto. ¿Se la van a entregar? Perfecto. Cuando hagamos ya todos los papeles, se va a estar entregando. Pero aquí, esta es la llave de la moto cero kilómetros que ha donado gentilmente la Municipalidad de La Playosa. Esta es suya. Ahí a cámara, por favor, muéstrela para que se la lleve esta señorita. ¡Se va para Los Zorros! ¡Fuerte el aplauso para esta joven ganadora de la moto cero kilómetros! Señoras y señores, yo ya me voy despidiendo de este escenario.